Pero no es casualidad que Henry Shimabukuro hable, muestre, filtre, imágenes, los vouchers de lo que le pagó a la presidenta cuando estaba todavía en campaña, que al poco rato, nosotros hemos entrevistado la semana pasada a Maritza Sánchez, esta profesora que fugía de coordinadora de logística de la candidata entonces a la vicepresidencia de la república, ahora aparece el español, a ver, en política, porque esto es más político que cualquier cosa, las casualidades no existen. Bueno, creo que nosotros estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, y yo sí distinguiría esto de las declaraciones de Shimabukuro y Marisa Chávez, que más bien complican la situación de la presidenta de la república. Porque me parece que el español tiene más que ver con Castillo. No, de acuerdo, pero Castillo lo limpia. Es importante que terminemos de conocer la historia completa sobre Castillo, porque todavía hay gente que cree, recuerda tú, que el golpe fue contra él, que él no era tan malo, y hay que terminar de construir ese rompecabezas y me parece bien que estemos conociendo esa información. Ahora, Shimabukuro está colaborando en ese esfuerzo, pero también ha dicho cosas... Defendiendo a Castillo. ¿Ah? Y defendiendo a Castillo, su objetivo es limpiarlo. Pero él es parte del gabinete en la sombra, eso ya ha sido identificado, ya hay evidencias múltiples sobre eso. Ahora, lo que está diciendo es que él también colaboró con la campaña del vicepresidente de la república, y le pagó varios viajes, y pagó gastos, y ahí es. Él habla de gastos que podrían llevar a alcanzar hasta 800 mil soles. Sí. Por lo que he escuchado, diera la impresión de que no es tan así, pero habría que ver. En todo caso, esos gastos tendrían que haber sido declarados por la vicepresidenta. Y no los ha declarado y tampoco han sido bancarizados, es verdad que eran aportes en bienes, en servicios, más bien. Sí, el carro, la presidenta, digamos, puede decir... Pero debieron ser informados a la OMP y no lo han sido. Porque ahora existe una ley, además, que tiene que ver con el financiamiento en partidos políticos, después de todos los escándalos que hemos visto en la época de Toledo. Es una situación a acuerdo penal, no declarar... Así es, antes no lo era, por eso es que hay tanto problema con el caso de Kumori. Aunque sean servicios, ¿no? De acuerdo, pero... Ahí es donde esto, la presidenta está complicada, porque ella ha dicho que él con Shimabukuro nada y con la señora Chávez tampoco. Es que a eso iba, ella sí puede decir... Está apareciendo ella como faltando a la verdad. Por alguna razón teme el testimonio de estas dos personas. Y es importante lo que usted menciona, ¿no? Porque yo lo decía acá en el programa. A ver, sí, la hoy presidenta puede decir, yo no me encargaba de la logística, yo era la participante de una plancha, de una propuesta política, ni siquiera casillo. De pronto había gente en el entorno de Perú Libre que tenía que ver cómo es que rendían cuentas de los gastos, de los servicios, del carro que nos prestaban. Pero dice, yo con Henry Shimabukuro no tenía relación con Marita Sánchez tampoco. Y luego aparece en Chas donde ella me le dice, oye, ya está el viaje. O sea, tú no te olvidas de tu secretaria en campaña. Y menos de las personas que estuvieron ahí esperando el flash electoral. No estamos hablando de 200 o 300, según la lista que hemos presentado la semana pasada, 26, 27. Entonces, para empezar, aparece la presidenta como mentirosa, faltando a la verdad. Y segundo, podría haber incurrido en falta no solo administrativa, sino penal, por no haber declarado aportes a su campaña en pasajes, en hoteles y en cosas de este tipo, que es la afirmación de Shimabukuro y corroborada por la señora Chávez. Entonces, la pregunta acá es si estos hechos no ameritarían una investigación por parte de la fiscal de la Nación, porque solo la fiscal de la Nación puede investigar a la presidenta. Y se debería, ¿no? Y su equipo no tienen facultad para iniciar una investigación a la presidenta. Entonces, es una prueba de fuego para la fiscal de la Nación. Ella tendrá que determinar si la investiga o si se corroboran, digamos, las sospechas de que hay una relación de confianza. Además, partiendo de la consigna que la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? Cuando Pablo Sánchez dice, es la lectura de la Constitución que yo le doy como especialista en la materia cuando era fiscal de la Nación. Y claro que se le puede investigar. No condenar a un presidente en funciones, pero se puede realizar una indagación. Y todo el mundo dijo, ¡qué bien! Esto ha debido de pasar con todos los anteriores presidentes cuestionados y algunos hasta condenados. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo ahora con Dinah Boluarte? Se le hizo a Castillo y todos lo felicitamos. Y siguió con esa ruta indagatoria. Se estableció un precedente. Así es. Y lo siguió muy bien la fiscal actual. Y se conformó con Marita Barreto este grupo de especialistas en inteligencia liderados por Harvey Conchado. Y uno dice, ¡genial! Dinah Boluarte, entonces también debería ser investigada. Igual para todos. A ver si la fiscal encuentra que acá hay elementos suficientes como para abrir una investigación. Me da la impresión de que los hay. Ahora, hay otra investigación contra la fiscal de la Nación, que es la que tiene a su cargo la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Por, digamos, la manera como ha manejado al equipo de fiscales especializados en derechos humanos para investigar las muertes en las protestas, el equipo de Cuellos Blancos. Y últimamente, me imagino que la investigación alcanzará también a su tesis, ¿no?, doctoral. Así es que esto está, veremos, estamos nosotros también entrando en... Si esa tesis existe o no. Sí, indagando sobre el tema porque hay muchas cosas que no cuadran.